hasta la cuestión de la Copa América y esta situación que para mí comparto. Es absurdo que la Argentina organice una Copa América en esta circunstancia. Vamos a hablar ahora, antes hablamos con Diego Santilli de la Ciudad de Buenos Aires, pero vamos a hablar con alguien de la gestión de Axel Kicillof, que está en línea Leticia Ceriani, que es subsecretaria de gestión de la información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Leticia, buenas tardes. Pablo de López Saluda, aquí en Radio con Vos, en Las Cosas Cómo Son. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Nosotros hablábamos al principio de que el Gobierno Nacional estaba analizando ver si en el mes de junio se cumplía con un primer hito, que sería vacunar 14 millones de personas, que sería cumplir con los factores de riesgo. ¿Cuál sería el primer hito en la provincia de Buenos Aires en estos momentos con el tema de la vacunación? En realidad, nosotros venimos planteando una campaña que tuvo ya su primer hito y que tenía que ver con vacunar a las personas mayores de 70 años y a las personas entre 60 y 69 años con comorbilidades. Eso ya lo hemos alcanzado. Ya hemos vacunado a más del 90% de ese grupo y de los trabajadores de la salud. Hemos avanzado en un segundo hito que tenía que ver con vacunar a todos los mayores de 60 y a las personas entre 40 y 60 que tuvieran comorbilidades. Estamos a pleno en ese paso y ahora, bueno, con esta asignación masiva de turno, ya esperando terminar con ese grupo para poder avanzar con el último grupo que nos falta dentro de los priorizados, que son los de mayor riesgo, que es el de las personas que tienen entre 18 y 39 años, la población más joven que tiene alguna comorbilidad, que es lo que queremos. De la provincia. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Bueno, mientras recuperamos, ya está. Ahí estamos, ¿eh? Sí, sí, estamos. Genial. Leticia Seriani, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo están? Perfecto. Se cortó todo, me corté yo también, así que bueno, algún problemita tuvimos técnico y ya lo resolvimos. Vos hablabas de una asignación masiva de turnos, tiene que ver con que la provincia dijo que va a dar un millón de turnos. ¿Este millón de turnos es para cumplir con los factores de riesgo de la provincia? Con este millón de turnos vamos a estar terminando con las personas mayores de 40 años que tienen alguna comorbilidad y vamos a estar avanzando con los que tienen entre 18 y 39 con comorbilidades. Hay que tener en cuenta que la provincia es muy heterogénea y no avanzan al mismo ritmo todos los distritos. Hay distritos que tienen menor cantidad de población y ya están vacunando personas entre 18 y 39. Hay otros que todavía les falta un poquitito, pero esperamos que para fines de la semana próxima ya está terminando con ese grupo y poder avanzar con el grupo de los más jóvenes. Está bien. Y este millón de turnos, ¿en qué plazo se daría? O sea, ¿cuánto está vacunando la provincia? Nosotros estamos. A ver, de ese millón de turnos ya hemos asignado cerca de 700.000, 730.000 entre ayer y hoy. Con esos turnos se va a vacunar hasta el viernes de la semana próxima, que ya tenemos turnos asignados hasta esa fecha. Y luego los que nos faltan, los 270.000 que nos faltarían para llegar al millón, seguramente se van a estar asignando a principios de la semana que viene y van a estar para vacunar el próximo fin de semana y los primeros días de la otra semana. Y ya ahí terminaríamos con ese primer millón, pero de todas maneras, en la medida que sigan llegando dosis, vamos a seguir asignando turnos y se va a seguir vacunando, obviamente. La idea es llegar a ese pico que hemos tenido de 100.000 personas por día vacunadas. Y en la medida que las dosis siguen llegando, como hicieron durante esta semana, seguramente un poco más. Nuestro objetivo es estar entre 100.000 y 120.000 personas por día vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero la Argentina el lunes recibirá 2.148.600 de AstraZeneca. O sea, de esta manera se llegaría a casi 18 millones. Digo, ¿no puede la provincia superar los 100.000 por día? O sea, ¿no puede ampliar su capacidad de vacunación? Sí, sí, por supuesto. Por eso decía, los 100.000 por día es el pico que hemos tenido hasta ahora. Y sabemos que con la capacidad tal como hoy la tenemos, digamos, con la misma cantidad de vacunatorios, la misma cantidad de equipos trabajando, podemos superar ese número y podemos llegar a 120.000 aproximadamente por día. Creemos que con las dosis que están llegando al país, ese número es un número suficiente, digamos, como para ir utilizando las dosis. Nuestro objetivo es no dejar nunca vacunar desde que arrancó la campaña a fines de diciembre hasta hoy. No solo dicen que nos ocurren en la provincia de Buenos Aires. Seguimos utilizando las dosis de manera tal de poder darle continuidad a la campaña. Lo vamos a seguir haciendo de esta manera. Obviamente, en la medida en que las dosis son más, se escala la vacunación y en lugar de vacunar 40.000, 60.000 personas por día, podemos llegar al doble si seguimos recibiendo las vacunas como estamos recibiendo esta semana. Muy bien. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gracias por este contacto con las cosas como son y con Radio con vos. Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Bueno, perfecto. Era importante hablar de esto porque tiene que ver con el avance de la vacunación, algo que realmente nos preocupa y nos obsesiona que suceda en la Argentina.